Steel Tiger, equipamiento vehicular, Trelew, Chubut, Patagonia. Bueno, la verdad que levantaron una parada complicada, ¿no? Y lo resolvieron bastante fácil, podría decirse, ¿no? Por lo menos en los números. Sí, bueno, habíamos dicho que el primer tiempo allá lo habíamos prácticamente regalado. Ellos hicieron su juego, les había salido bastante bien. El segundo tiempo por ahí tuvimos mala pelota, pero ellos en un contragolpe nos marcaron. Nos dolió el 2 a 0. Nos dolió cuando nos vinimos porque nos dimos cuenta que por ahí el Federal B no había sido bueno. Que estábamos a 90 minutos de quedarnos con las manos vacías. Y bueno, nos replanteamos que este grupo ha levantado dos partidos importantes. Nos acordamos de darle vuelta a Newbury, de ganarle a Huracán de Comodoro 5 a 0. Nos acordamos de eso, buscamos la memoria. Y bueno, la verdad que la jerarquía del plantel hizo que este partido lo juguemos como lo jugamos. Así que contento porque fuimos claramente superiores. Bueno, no pudiste estar en el primer partido y hoy Pedro te dio una responsabilidad importante. Porque había que hacer goles, vos sos delantero. Sí, la verdad, contento. El primer partido entré suplente. Venía un desgarro igual. Venía un desgarro y que estuve un mes parado. La verdad me afectó mucho psicológicamente como físicamente. Fui suplente, la verdad. No anduve bien el primer partido. No entré bien de la cabeza y de nada. Pero bueno, después pensando fríamente sabíamos que el segundo partido teníamos que entrar y comerlo. ¿Primer título? Acá sí, en primer, sí. Primer campeonato igual. Porque cuando gustó en primera estaba en la calle, en el torneo de Comodoro. Y este es el primer torneo local que juega acá en la Liga del Valle. Y se me dio, gracias a Dios, se me dio. Sí, nos equivocamos. Creo que intentamos jugar contra un rival en su cancha. Y un terreno complicado porque más allá de que era césped, era difícil hacer circular la pelota. Habíamos metido un manejo en la mitad de la cancha, un enganche que no resultó nunca. Donde nosotros al intentar jugar quedamos abiertos y de contra nos mataron. Creo que ahí estuvo la diferencia de ellos. Lo analizamos en la semana. Fuimos puntuales en cuanto a quién teníamos que tomar. Hoy salió a la perfección. Así que creo que desde el minuto uno hoy marcamos que hoy queríamos dar vuelta a la historia. Y por suerte pegamos primero. Si no me prometés que no me hacés la joda de Juan Cubura, que hace tres torneos le dije este es el último. Creo que la tercera nota que lo vimos. No te quiero retirar, pero bueno, vos le estás ganando el tiempo. Sí, como le contaba un colega en la vuelta anterior, por ahí me sentía como que podía seguir dando una vueltita más. Entonces luchamos por eso y hoy se nos cumplió. Mirá, si te soy sincero, no lo he analizado. Seguramente en las vacaciones, sentadito tranquilo, voy a pensar qué es lo que va a hacer. Pero hoy quería disfrutar esto. Veníamos de una semana complicada con la incertidumbre de lo que había pasado en Huracán. Y bueno, hoy la verdad que salió todo lo que habíamos trabajado en la semana. Con el análisis que habíamos hecho del partido anterior, creo que hoy sacamos esa diferencia. Y bueno, a festejar ahora, ¿no? Sí, sí, la verdad que me fui muy enojado, triste el otro día, porque las cosas no nos salieron. Daba la impresión como que en un momento nos guardábamos para, como que nos cuidábamos para no perdernos esta final. O un exceso de confianza. Y nos vinimos con un resultado muy duro. Eso sí, nos sirvió para hablar, tomar nota. Esto de jugar ida y vuelta nos dio la posibilidad de conocerlo un poquito más a Huracán. Ya lo habíamos enfrentado, pero en la final era otra cosa. Tomamos a obredor con marca personal. Trabajamos toda la semana en mitad de la cancha, nada más trabajamos solamente en ataque, en ser más directos, en desgastarlo. Y bueno, después íbamos a ver, pero cambiamos totalmente y sacamos un delantero de punta, pusimos un volante más. También fue clave, las dos cosas. Y los confundimos permanentemente y los desgastamos. Y bueno, después tuvimos la eficacia, porque de nada sirve si llegaba bajo el arco y no convertís. Bien. Es una final, es germinal. Tenemos que entenderlo como es, de esa manera. A mí no me va a cambiar el año, para mí fue un año malo. Pero yo por ellos, por ellos, necesitaban, de tanto esfuerzo que hicieron, lo mínimo era llevarse por lo menos esta final como premio. Así que era meterlos en esa situación, ya te digo, de lo táctico, sobre todo jerarquía, de la jerarquía táctica, porque cumplieron a rajatabla lo que trabajamos. Después, por supuesto, de jugadores que hoy elevaron su nivel y logramos la eficacia que por ahí no tuvimos en otro lado. Tampoco nos cambia, este año de visitantes nos fue muy mal, hasta en el torneo local. Sin embargo, acá en casa pudimos ganarle en Federal B a los equipos que hoy están peleando el ascenso. Y pudimos doblegar a todo rival que estuvo acá, a salvo a Racing. Así que creo que es un buen premio, no para mí, no, para los chicos que la verdad que se lo aguantaron todos. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón!